Feria de informática y nuevas tecnologías en la Universidad Carlos III de Madrid. Ahí está. Aprende lo último en tecnología e innovación y demuestra lo que sabes en nuestros concursos y hackatón. Venga. 11 y 12 de febrero, Universidad Carlos III de Madrid. Venga. Gratis, ¿vale? Así que ya lo sabéis. 11 y 12 de febrero, Feria de la informática y nuevas tecnologías en la Carlos III de Madrid. Os acercáis por ahí y ya está.